Y tocamos ahora el tema de la política, pues en la celebración del 53 aniversario de la llegada de la primera comisión de los fundadores del partido revolucionario dominicano al país, el presidente de la organización afirmó que el PRD tiene la tarea de unir a la nación, haciéndola más equitativa y solidaria. Pero como nos cuenta Francisco Medrano, el acto del PRD fue deslucido por el desinterés de los militantes al discurso de Miguel Vargas Maldonado. En un acto para recordar la historia del PRD, los grandes ausentes fueron las principales figuras históricas del partido. Pero Miguel Vargas Maldonado resalta que en este nuevo aniversario, el PRD está más fuerte, democrático, disciplinado, organizado y moderno. Único instrumento como organización política verdaderamente de lucha para ponerse fin a la prosperidad de un terrorismo excluyente e incapaz. El acto fue realizado en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Dominicano, el cual no lució muy lleno desde el principio y la militancia empezó a salir del lugar de manera repentina en momentos del discurso de Vargas Maldonado. El dirigente político aprovechó su alocución para criticar la reforma a la constitución del 2002, que eliminó el impedimento a la reelección presidencial. Durante el momento en que Miguel se dirigía a los presentes, también militantes empezaron a derribar las vallas con la publicidad institucional del partido. Francisco Medrano, NCDN